Hola GYoutubers, estamos emocionadas y con mucha fuerza y por eso estamos aquí y mi mana está aquí y yo estoy aquí y estamos me gustan unos sorprendentos y se van a batir mucho, muchos videos pero le van bien, pero hay que hacer muchas cosas y vamos a ser felices y vamos a bailar, vamos a bailar. Música